...el 1 a 0. Aquí va a llegar el tanto del empate del Celta. El balón le cae a Araujo y pam, adentro. Minuto 13, primer gol del mexicano con la camiseta del Celta. Rechaza ahí como puede Raúl. La réplica celeste la pondría marcando el 1 a 0 Néstor Araujo a la salida de un córner. Era el minuto 40. El Getafe se impuso por 3 a 1 al Celta en la vigésimo tercera jornada de la Liga Santander. Y eso que el cuadro celeste se adelantó en el marcador con este gol del mexicano Araujo en el 2. La reacción del Celta llegó con este testarazo de Araujo, el mexicano, logrando el 3 a 1. Posición correcta, centro de pion es Histo. El Toro Fernández que prolonga y el balón parado que... No, 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 no. Gracias por ver el video.